Buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura Tecnología de la Información. En esta nueva oportunidad nos encontramos nuevamente para seguir y darle continuidad al estudio de esta unidad curricular o de esta asignatura. Para este caso pues vamos a ver la unidad número 3 titulada Tecnologías de la Información, Tecnologías o Tecnología de Teleinformática y Comunicación. Vamos a definir primero lo que es la teleinformática, hablando en términos generales pues lo que es la comunicación. Vamos a empezar primero con la parte de la teleinformática. Para la teleinformática tenemos lo siguiente, es la técnica utilizada para la transmisión de todos los datos de computadoras o redes que se encuentran a distancia con la finalidad de intercambiar información con cualquier otro contenido que se desee. Para llevar a cabo este proceso es obligatorio utilizar las telecomunicaciones, vence a través de un proveedor de servicio telefónico o cualquier otro medio que pueda ser utilizado para transmitir o cualquier información. ¿Qué quiere decir esto? La teleinformática viene siendo pues aquella área o aquella transmisión de información o aquella transmisión de datos entre equipos, entre computadores, utilizando redes informáticas. Pueden ser de repente redes LAN, redes WAN, por allí pendiente con ese término. Red LAN, WAN. ¿Por qué? ¿Qué sucede con este tipo de redes? Por allí va a estar la actividad, así que pendientes. Con el aspecto de las redes, las publicaciones a través de las redes informáticas se hace la transmisión de datos de un lado a otro. Es decir, puede existir comunicación y transmisión de información en tiempo real. Es decir, de un tiempo instantáneamente, es decir, momentáneamente. Nosotros a través de Internet realizamos esta comunicación, esta transmisión de datos en tiempo real. La teleinformática está presente siempre en la Internet. Cuando hablamos de comunicación podemos decir que es la transmisión de información entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea señales químicas, sonidos o gestos. Sin embargo, las capacidades para transmitir significados complejos a través del lenguaje distingue a la comunicación humana de otras formas de comunicación animal. Ok, observen lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, estamos hablando en términos generales de que tenemos una comunicación de repente entre una o más personas. Es decir, hablando de términos generales, la comunicación en tiempo real puede ser de repente una conversación, una clase, una discusión, de repente un foro, en fin. Cualquier tipo de comunicación en tiempo real. Pero también cuando hablamos de la teleinformática con la comunicación, se refiere también cuando nosotros comunicamos, nos transmitimos de repente, por medio puede ser de un video. Por ejemplo, lo que estoy realizando en este momento, en esta clase, es una comunicación a través de un video que puede quedar grabada dentro de la plataforma institucional. Pero a su vez, se está dando una comunicación y se está utilizando a la teleinformática y a la comunicación. Otro tipo de comunicación, pues, por ejemplo, puede ser Zoom. Cuando se realiza una reunión en tiempo real, de repente, con personas que están conectadas a una gran distancia. Pero la red de redes, o mejor dicho, la Internet, ha aportado esta distancia y permite que esta comunicación sea en tiempo real. Y que tanto ambos participantes, como por ejemplo, el ponente y los participantes, puedan tener esa interacción y puedan tener esa dinámica. Otro ejemplo, claramente, recuerdan aquellas épocas, incluso, pues, todavía lo podemos tener aquí en estas clases. Pero más que todo, se aplicaba mucho, era en el tiempo de pandemia. Cuando era obligatoriamente, pues, el tener este tipo de encuentros a distancia, encuentros vía Internet. Muchas de las instituciones, a nivel mundial, no solamente que en Venezuela, se dio este tipo de clases virtuales. A nivel mundial, pues, muchas escuelas, colegios, incluso institutos universitarios y grandes universidades, tuvieron que emigrar a lo que fue el trabajo digital, el trabajo en casa, a distancia, e incluso utilizando lo que eran las herramientas de Zoom y otras más. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hablamos de teleinformática y comunicación. Ahora sí, para hablar un poquito más allá de lo que es nuestra teleinformática. Ok, tenemos que la teleinformática tiene una gran historia, tiene una cronología, vamos a trabajar o vamos a hablarla por medio de esta línea de tiempo. Si observamos aquí, la teleinformática, antes de que se llamara así, o se le dijera como telecomunicaciones, comenzó en el siglo XIX, más en 1830. Imaginen aquella época, prácticamente, en el año que murió Simón Bolívar, en 1830. Por lo menos en 1830, se da por primera vez el telégrafo. Se introduce el concepto de codificación. Recuerden que el telégrafo era aquella máquina o dispositivo electrónico que permitía que la información se transmitiera a través de una serie de bits o pitidos, que tenían un significado, de repente, para pedir una ayuda, comunicar una información, de repente, la cantidad de bits, la cantidad de sonidos, incluso la cantidad de presión que se le daba al bit, prácticamente, por aquella persona que comunicaba esta información, tenía un cierto significado. Incluso en aquella época tenían un libro donde tenía el significado de cada uno de esos pitidos, esos pits. En 1874, aparece el telégrafo múltiple, un telégrafo mucho más avanzado, quien lo creó fue Emily Bergman, que fue nuestro, prácticamente, un precursor de esta teleinformática o la telecomunicación. Pasa un año, después, en 1875, Bels inventó lo que es el teléfono, se da la transmisión por voz, no requiere codificación, es decir, aparecen los primeros teléfonos, aquellos teléfonos que eran de este tamaño grande, que estaban en una mesa, y tenía simplemente la bocina con un cable, esos eran simplemente los primeros teléfonos, que simplemente se colocaba el teléfono de esta manera, se colocaba la bocina acá, y se hablaba de esta manera por el parlante. E incluso, en aquellas épocas, se tenía que hablar con voz alta, porque las comunicaciones estaban dando sus primeros pasos, se estaba comenzando la telecomunicación. Pasamos de casi unos, digamoslo de esta manera, unos 50 años, más adelante, la telecomunicación fue definida por primera vez, en la reunión de la Junta, de la conferencia número 13, de lo que fue el útil, el útil de repente aquella unión, o aquel comité, que se encarga de lo que son todas las telecomunicaciones, definieron por primera vez a la telecomunicación, claro, en aquella época no se le llamaba comité de telecomunicaciones, tenía otro nombre, de repente comité de comunicaciones universales, en fin, pero por primera vez se da esta definición de telecomunicación, se comienza a definir qué es la telecomunicación, ya que recordemos que para 1932 ya han pasado más de 100 años, desde aquella primera vez que se introdujo el telégrafo, se introdujo la codificación por mensajes. Seguimos avanzando a 1950, donde comienza a aparecer los modems, se da inicio a la transmisión de datos entre computadores, es decir, ya va a haber la primera generación de computadores, se comienza la conexión entre redes, prácticamente es la red DARPA, o la red todo referido a lo que es la comunicación, vía internet, pero la utilizaba, eran más que todos los ejércitos, especialmente el ejército de los Estados Unidos, en esta ocasión era que no utilizaba la comunicación de DARPA, son más que todos estos oídos, durante el conflicto llamado un bueno, no había uno conflicto bélico, porque nunca se dio ni siquiera un disparo durante la Guerra Fría, prácticamente este conflicto bélico, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se le llamó a la Guerra Fría por ese término, porque nunca se dio un disparo, simplemente es, yo tengo esta arma, una más grande, yo tengo esta red de comunicación, yo voy a construir mi red de comunicación mucho mejor, así tú, incluso hasta llegar a la competencia de lo que fue, la carrera espacial, que cumplió pues en 1969, con la llegada de la Hombra a la Luna por parte de Estados Unidos. Seguimos ahora, en los años 60, se desarrolló el lenguaje de programación para el sistema operativo, la presentación de paquete, la transmisión vía satélite, se comienza la Unión de Telecomunicaciones e Informática. En los años 60, se dan los primeros despegues, vuelvo a repetir lo que acabo de decirles, durante la Unión Soviética, durante esta Guerra Fría con Estados Unidos, ambos bloques, tanto el bloque soviético como el bloque capitalista, ellos pues buscaron que su carrera armamentista, o su carrera tecnológica, llegara al punto de lanzar incluso satélites a la órbita de la Tierra, para tener mayor comunicación, incluso se dieron el tema de los satélites de Ejecutía, por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Era esta carrera de esta manera. Entonces fue en esta época, que se comenzó a desarrollar los paquetes de comunicación, los paquetes de conmutación, perdón, la transmisión satelital, que era de repente más rápida, más en tiempo real, se comenzó a dar ya en los primeros pasos de la Internet. Incluso las telecomunicaciones e informáticas se comenzaron ya a trabajar. Pasamos ahora a los años 70, vamos a hablar ya de la Internet como tal, la ARPANET, la red ARPANET, trabaja por primera vez con el protocolo de transferencia, incluso el TCP-IP. Tenemos el protocolo de Internet, TCP-IP, que es aquel encargado de dar la dirección IP. La dirección IP viene siendo un código que identifica cada computadora en el mundo conectado a Internet. Es decir, vemos que aquí por primera vez la dirección IP y las comunicaciones por protocolo comenzaron a partir de 1971 con ARPANET. En 1974 comienza lo que es de las primeras arquitecturas de redes, es decir, las redes como las conocemos hoy en día, IBM es quien da las primeras arquitecturas. En 1975 se normaliza el X.25, nace el OSI de Ixop, este sistema operativo nace para poder mantener las comunicaciones, llegar a un avance mucho más tecnológico. En 1978 aparecen las primeras redes de área local, podido por esta parte. La red de área local LAN aparece en los primeros servicios de valor agregado, es decir, aparecen las primeras compañías de comunicación de paquetes, comunicaciones de vía en tiempo real, primeras comunicaciones telefónicas, las primeras empresas telefónicas empiezan a aparecer. Ya empiezan a aparecer las comunicaciones que hay en los datos. En 1980 comienzan a aparecer las redes digitales, voz, videos y datos, cuando todo puede ser en Estados Unidos, en las grandes potencias, por lo menos ya estaban comunicándose a través de video, voz, pero en los años 80. Incluso se trabajaba por medio de computadores, my friend, computadores tan grandes que de repente con un salón, que para poderse conectar a la red de internet se necesitaba grandes procesamientos de datos, e incluso grandes procesadores, incluso los primeros microprocesadores, que eran más o menos de este tamaño, empezaron a aparecer. Era un cuchillo así de grande, así de largo en los momentos. Vamos a los años 90, en el año de 1990, la tecnología de información, sistemas distribuidos, procesamiento distribuidos, integración, aparece en la internet. se expandió enormemente y ayuda a la expansión de la fibra óptica. Es decir, a partir de los años 90, a nivel mundial, comienza a aparecer una internet, e incluso uno de los primeros países de América Latina que llega a la internet es a México, a mediados de los años 90. Después fue pasando Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil, e incluso pues al resto de América Latina por completo. Nosotros aquí en Venezuela recibimos a la internet a finales de los años 90, es decir, la internet empezó a llegar a nosotros a partir del año 1997 y 1998. Pasamos al nuevo milenio, los años 2000, comienza la interconexión total a la conjuver de las telecomunicaciones a través de todo uso de tipos de dispositivos que son cada vez más rápidos, más compactos, más poderosos, multifuncionales, y también de nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica y las redes inalámbricas. Es decir, estamos hablando del año 2000 hasta el año 2003. Durante estos 23 años se han dado grandes avances en tecnología e incluso aquí en Venezuela en internet ya prácticamente están nuestros hogares lamentablemente para el servicio actualmente no es muy bueno salvo los que tenemos en el país. El servicio satelital, aquellas personas que logran tener el servicio satelital es extremadamente excelente, extremadamente bueno, pero el servicio Cantebé que es el más conocido, es el más económico, es el más accesible, digámoslo de esta manera, es uno de los servicios pues poco eficientes y más lentos existentes. Incluso se dice que Venezuela tiene uno de los servicios de internet más lentos a nivel mundial. Pero, a partir de este nuevo milenio del año 2000, hasta el año 2023, se han dado los grandes avances en tecnología, se han dado las comunicaciones inalámbricas, las tecnologías inalámbricas, nos parimos, los órganos celulares se han desarrollado mucho más, se han desarrollado de repente las comunicaciones a distancia, las videollamadas, en fin. Vamos a pasar ahora a otra parte de lo que es la estructura general de un sistema de teleinformática. La estructura general, como lo podemos ver, podemos catalogarla en tres partes, en tres fases. Dispositivos terminales, circuitos de comunicación y centro de computación. Vamos a empezar aquí todo por los dispositivos terminales, estos dispositivos terminales que pueden ser, de repente, como teléfonos, computadores, impresoras, equipos de oficina, como pueden ser, de repente, fotocopiadoras, impresoras, impresoras multifuncionales, incluso laptops. Tenemos también lo que son los modem, los routers, aquellos dispositivos que nos permiten gestionar la señal telefónica o una señal de internet en nuestros hogares. Nos permite dar esa dirección IP de ese protocolo para poder conectar vía internet. Tenemos ahora los circuitos de comunicación. Estos circuitos de comunicación, recuerden decir que son los modems mucho más grandes. Aquellos dispositivos que tienen las compañías telefónicas, vuelvo con el ejemplo de Cantebé, aquí en San Cristóbal, pues tenemos diferentes instalaciones de Cantebé por toda la ciudad, que a su vez están conectadas a otro servicio, otros modems mucho más grandes, aquellos cajetines de Cantebé que nosotros hemos observado por allí en la calle y cuando vemos a la gente de Cantebé con un teléfono conectado a estos dispositivos. Estas son las cosas que permiten los circuitos de comunicación. Por último, nos vamos a los centros de computación. Los centros de computación vienen siendo las plataformas principales de estas empresas, donde podemos encontrar los discos magnéticos, los tambores magnéticos y las cintas de almacenamiento, es decir, donde están todas las grandes computadoras, todos los grandes, digamos la manera, los computadores servidores, los computadores milicomputadores, macrocomputadores, supercomputadores, que permiten la conexión y la transparencia de datos en tiempo real. Vamos a conocer un poquito la definición de cada una de estas partes. Cuando hablamos de dispositivos terminales, se refiere a los dispositivos de entrada que reciben los resultados y los procesamientos de datos hechos por el computador. Los circuitos de comunicación es una línea que conecta el dispositivo terminal con el centro de computación, por lo tanto, permite la transmisión de información codificada. Aquí van cambiando un poquito los términos, vámonos al último para volver a explicar todo esto más rápido. El centro de computación procesa la información recibida del dispositivo terminal de acuerdo con un procesamiento predeterminado y lo vuelve a transmitir al dispositivo terminal, es decir, observen lo siguiente, primero que todo tenemos el centro de computación, su información se puede desplazar a los circuitos de comunicación y a su vez a los dispositivos terminales. Esta comunicación puede ir desde el centro de computación, circuitos de comunicación al dispositivo terminal, pero también puede venir y viceversa de dispositivos terminales a circuitos de comunicación y a los centros de computación. ¿Quiénes están aquí? Los computadores, las impresoras, teléfonos, todos los dispositivos que son donde llega la información donde nosotros podemos visualizar o enviarla. Los circuitos de comunicación, todo de cableado, dispositivos de conexión en tiempo real, todos los models están aquí en el centro de los circuitos de comunicación. Y los centros de computación vienen siendo, digámoslo de esta manera, las empresas que tienen destinadas para el procesamiento de recepción de información y comunicarlas a través de la red de redes a otras partes del mundo o a la misma nación dentro del mismo Venezuela. Puede ser, ejemplo, Cantebé. Cantebé puede estar en el centro de computación. Los circuitos integrados de Cantebé pueden ser de repente aquellos servidores o aquellos cableados que están en el exterior y los dispositivos terminales con nuestros computadores y teléfonos inteligentes que tenemos. ¿Cuáles son los elementos que tiene un sistema de teleinformática? Vamos a empezar a verlo, son algunos, vamos a conocer los más importantes. Tenemos el sistema central. Se denomina sistema central a la computadora que procesa la información más extensa de un sistema teleinformático. También recibe el nombre de Cox. Podemos decir que se compone del equipo físico hardware donde se encuentra además de la computadora un gran número de dispositivos para el almacenamiento y la gestión de la información que se conjunta en la parte lógica software proporcionando las funciones del proceso. Es decir, en esta parte, oído con esta parte es muy importante. Cuando hablamos del sistema central el sistema central viene siendo ese computador que recibe la información. Aquí el dispositivo tanto hardware como software, es decir, tanto la parte física como la parte de lo que son los programas que puse ese computador para la recepción de información. ¿Ok? Continuos. Unidad de control de los computadores. Es un dispositivo especializado en tareas de comunicación que a través de su procesador gestiona todas las redes, todas las tareas inherentes a los procesos de transmisión de datos. su misión principal es descargar a la computadora central dichas tareas actuando con interfax entre el sistema central y la línea de comunicación de datos. También se denomina front-heads. Es decir, viene siendo aquel dispositivo que permite la comunicación a través del proceso de gestión de las tareas inherentes. Es el que permite la transmisión de información. Este va a ser el dispositivo como el model, por ejemplo, o el model router, que permite la transmisión de la información hacia el computador. Es aquel dispositivo central que me va a permitir la llegada de la información hacia aquel hacia el computador. Vamos a hablar ahora como tal del model. El model o el model modulador con desmodulador, como se le conoce más bien normalmente, nosotros pues coloquialmente lo podemos conocer como un model router o model, pero realmente es modulador y desmodulador. Modulador porque es modulo de información y desmodulador porque o sea, digamos de esta manera, desmenuza la información, desmenuza los datos, pero él modula también los datos, los compone, pero también los habla. Eso significa modulador y desmodulador. Es un equipo encargado de adaptar la señal digital a un equipo informático o a una línea tempónica. Para ello, convierte la señal digital en señal analógica mediante algún tipo de modulación, enviando esta señal a través de la línea al receptor donde otro model realiza la función contraria, es decir, son aquellos que reciben información de la línea telefónica y la proporcionan al computador. También, pues, hacen el contenido en viceversa, lo modulan la información hacia una línea telefónica para ser enviado. Los multiplexores y concentradores. Los multiplexores y concentradores los vamos a definir de esta manera. Las conexiones entre las terminales y los sistemas centrales no pueden hacerse de forma individual por cuestiones generales de origen económico. Esto ocurre cuando existe una gran concentración de terminales en una zona distante del sistema central. Por ello, para rentabilizar las líneas de transmisión de datos se utilizan dispositivos y métodos para el uso simultáneo compartido de diversas terminales a través de la misma línea. ¿Qué significa y quién viene siendo estos multiplexores y estos concentradores? Esto viene siendo dispositivos que están más que todo dentro de los servidores, están dentro de las compañías telefónicas, es decir, son aquellos cajetines, de esta manera, resulta que dentro de las empresas de telefonía, aquellas empresas de servicios de electrónica, servicios de internet, servicios telefónicos, tienen estos multiplexores y concentradores que están reunidos en una especie de cajetines, uno sobre el otro, uno sobre el otro, de esta manera, los conectan a su vez a los servidores. ¿Ellos qué es lo que permite? Concentrar la información y el enviar información, concentrar toda la información y enviar, distribuirla. Esto viene siendo los terminales del sistema, son los centrales, son los más importantes. ¿Ok? Esto viene siendo los que reciben y envían esa información. ¿Ok? Tenemos de otra manera también lo que son las terminales que también pertenecen a los que son los concentradores. Se puede definir a un terminal de forma genérica como un dispositivo capaz de transmitir o recibir información. desde una computadora. Un terminal puede estar constituido por una computadora, un teclado, pantalla, una impresora, en fin, una pantalla, un display. Cada terminal se conecta al sistema central mediante una línea de transmisión de datos o todo un conjunto de elementos que va a permitir el envío y la recepción de información. Existen dos tipos de terminales, los terminales simples como los que tenemos las impresoras y los terminales digitales. Cuando hablamos de los terminales inteligentes y tal, se refiere de repente a aquellos terminales o aquellos computadores que se pueden conectar de forma, digamoslo de esta manera, inalámbrica a otros tipos. Es decir, por lo menos cuando tenemos un router y tenemos un equipo o un laptop o un computador con un cable, una tarjeta de red Wi-Fi o una tarjeta de red inalámbrica como se llama solamente. Allí es donde están conectados y es lo que nos permite a nosotros esa conexión y esa transmisión de la información. Ok, estimados estudiantes, por aquí volvemos a repasar a lo siguiente. Este tema que estamos viendo aquí es sumamente importante porque aquí nosotros estamos conociendo y estamos, digamoslo de esta manera, ampliando un poco más nuestro conocimiento en la transmisión de información. Puede ser a través de la red de internet que estamos comprendiendo términos ya mucho más técnicos, términos mucho más informáticos referente a lo que es la comunicación entre diferentes redes y entre diferentes dispositivos. Incluso conocimos diferentes elementos que componen a una red de teleinformática o una red de telecomunicaciones. Bueno, mis estimados estudiantes, antes de finalizar esta clase les informo lo siguiente y les recuerdo lo siguiente. La plataforma va a estar disponible esta presentación para ustedes como material de apoyo y también va a estar disponible la actividad número 3. Esta actividad número 3 va a tener pues una duración hasta el domingo 26 de marzo tal cual como está estipulado en nuestro calendario. Les agradezco por favor. Lea muy bien el material, analicen el material, pero también revisen muy bien la hoja de trabajo, lea muy bien qué se les está pidiendo, qué actividad se va a desarrollar allí. Cualquier duda pues estoy a la orden por la plataforma, pueden hacer las preguntas que ustedes deseen y a medida de lo posible pues estarán contestando sus preguntas. No me queda más nada que decirles sino que tengan una feliz tarde, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios mediante será un cuarto encuentro, una cuarta actividad para la unidad número 4. En el momento pues que ya esté la fecha disponible, se les hará llegar. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde, hasta luego. Hasta luego.